¿Qué? Y me encontré en ese barco un par de morenas ¿Para qué seguir trabajando? No sé si no se le hagan No sé si la vida se vive mejor Anoche es una locura, mañana es otra ventura Aquí se ha pasado un día de hoy ¿Para qué seguir trabajando? No sé si no se le hagan No sé si la vida se vive mejor Anoche es una locura, mañana es otra ventura Aquí se ha pasado un día de hoy Yo no necesito las pasiones Mi dolores de cabeza Solo me gustan mis amigos Y un carito de sentido Yo no necesito las pasiones Mi dolores de cabeza Solo quiero que me dices Que el palo no hay una piedra Nero, nero, nani, subando Nero, nero, nani, volando 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 No necesito vacaciones y dolores de cabeza, solo me gustan mis amigos, un platito de cerveza, necesito vacaciones y dolores de cabeza, solo quiero decir que dicen que para la noche hay una guerra. Miro, mero, 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 m Y todo un plato de pilas. Esto es lo que está batida, pero no tocas la priscila. Y con tu sabiduría se va con la ventina. Vámonos por aquí, amadito de semina. Ay, vacina, ven y enséñame la suspina. El día de la mamá, el día de los celebramos. Así la vida se vive mejor. La noche de luna no ocurre, mañana es otra ventura. El día pasado me ríe de mejor. El día de la mamá, el día de los celebramos. Así la vida se vive mejor. La noche de luna no ocurre, mañana es otra ventura. Por aquí nos pasamos miles de horas. Yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza. Solo me gusta mis amigos. Un plato de semina. Yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza. Solo quiero que me dicen que esta noche hay una piedad. Leronero, nadie sufrando. Leronero, nadie volviendo. Leronero, nadie volviendo. Leronero, nadie volviendo. Leronero, nadie volviendo. Quiero ver el mal en que siento Quiero ver el mal en que siento ¡Muy bien!